de la primera. Seguimos en OVM Radio La Primera, estamos transmitiendo desde Expolit dos mil veintiuno. Me encuentro en este momento con Gloria Restroy. Gloria, bienvenida. Gracias, Tatiana, a todos los oyentes de OVM Radio. Buenas tardes. Sí, es una bendición poderla saludar, poder estar con ella. Ella sacó su autobiografía, La Chica con el Vestido Descotado. Aquí tenemos su libro. Es una autora independiente, muy valiente, porque este libro cuenta una historia muy fuerte que sucedió en Miami en la década de los setenta y los ochenta. Cuéntanos, Gloria, ¿qué te motivó a escribir este libro? Este libro es una historia de esperanza, es una historia de dónde Dios me sacó, es la autobiografía de mi vida, es una historia de mis padres, tiene un poquito de la cultura cubana, de dónde ellos vinieron, de dónde nacieron, dónde ellos se criaron. Yo nací en Cuba, salí de Cuba a los cuatro años y vine a los Estados Unidos con mis padres. Mi papá era representante de la cámara en Cuba y bueno, vinimos a los Estados Unidos. Ellos básicamente empezaron a hacer unas cosas indebidas, cayeron en la droga y se convirtieron en uno de los grandes de la droga de mil novecientos setenta. Eso, esa vida caótica, yo era una niña y esa vida caótica a mí me llevó a lugares ya muchos vacíos. Ellos no estaban presentes, estaban ausentes y ellos tenían muchos problemas. Mis padres tenían mucho miedo que me fueran a secuestrar y yo vivía encerrada con mi abuela y con mi tía y viví con mucho temor, crecí con mucho temor. Entonces después mis padres cayeron en, mi padre uno se murió, lo mataron cuando yo tenía once años y a mi mamá la llevaron a la cárcel cuando yo tenía dieciséis. Entonces esas, esas consecuencias la viví yo en la escuela, sufrí una serie de bullying, sufrí mucho en respecto al rechazo, al abandono. Entonces todo eso creó en mí unas limitaciones, pensamientos, emociones limitantes que yo no podía, tú no vales, tú no eres nadie. Y bueno, el enemigo de nuestra alma quería destruirme, quería destruirme. Él no quería bajo ninguna circunstancia que yo contara esta historia, porque esta historia fue concebida en el corazón de Dios antes de que yo empezara a escribir una sílaba. Ya ese libro estaba escrito en el corazón de Dios. Bueno, para los que no saben, esa década de los 70 y los 80 en Miami fue muy difícil, muy fuerte. Había guerra de narcotráfico, también narcotráfico de Colombia, las mafias colombianas junto con las cubanas y los padres de ella pues cayeron en este negocio ilícito y pues tener uno, la mamá en la cárcel siendo tan joven. Pasaste por depresión, pasaste por intento de suicidio, pasaste por muchísimas secuelas de abuso. Exactamente. Entonces, en esas, en ese corazón vacío, en ese corazón enfermo, ese corazón huérfano, oía voces que me llevaban de un lugar a otro y yo caigo en la droga, caigo en el alcohol, transité por lugares muy oscuros, caí en la santería, entonces, esa santería, bueno, fue algo que fue sumamente fuerte porque me rasparon la cabeza, me bañaron en sangre y todas esas cosas en una búsqueda intensa de encontrar un significado, encontrar una razón por la cual yo existía y en esa santería, uno de los jefes santeros me dijeron, el babalao, me dijo que yo venía maldecida desde el vientre de mi madre y un día, una revelación, Señor me dijo, tú estabas un día bañada por la sangre de un cordel, de un animal, de una paloma, de una gallina, pero hoy tú estás bañada por la sangre de mi hijo Jesús y ha sido escogida, ha sido redimida para un propósito. Ha sido limpia. Exactamente, entonces, bueno, yo tuve que entrar en un programa de restauración para poder escribir el libro. Escribir este libro fue una liberación también para ti, te liberaste, fue muy duro, derramaste muchas lágrimas en ese, al momento de recordar todo lo que habías vivido. Sí, Tatiana, porque yo viví en una, en una familia donde había muchos secretos. Claro. Viví en una familia donde había un código de silencio. Teníamos un secreto, que era que mis padres estaban en la droga, que mis padres eran unos gangsters, que mi mamá andaba con una pistola en la cartera y sabe Dios las cosas que hizo, que yo no las desconozco hoy, pero sé que eran malas. Entonces, esos secretos, yo viví con unos secretos también. Secretos que mis padres son esto, mis padres tienen esta vida y yo soy abusada, yo soy totalmente rechazada, yo no soy amada y esos secretos a mí me causaron un dolor muy grande. Ahora, ¿qué pasa con esos secretos? ¿Qué pasa? Uno vive creyendo una serie de mentiras, unos paradigmas erróneos, una fortaleza, se crean en la mente de ese ser humano, de ese niño, niño, porque uno se echa la culpa siendo niño. Mi padre no me ama, mi padre no me mira porque yo debo de estar defectuoso. Hay algo en mí que no está bien. Entonces, yo pasé por la vida pensando eso y cuando Dios me empieza a hablar de escribir un libro, yo decía, pero ¿cómo es posible, Dios? Tú estás hablando con la persona correcta, no te habrás equivocado, porque yo no me sentía de ninguna manera capaz. ¿Qué historia tan impresionante la de Gloria? Porque ella no tuvo ese amor que todo niño necesita, la seguridad, el amor, sentirse verdaderamente amada y valiosa, donde Dios puso la familia, porque es en el amor del hogar donde los niños deben encontrarlo. Pues muchísimas gracias, Gloria, por habernos compartido acerca del libro La chica con el vestido escocado, tu biografía. ¿Cómo la gente lo puede adquirir? ¿Cómo lo pueden conseguir? ¿O dónde se pueden comunicar contigo? Tatiana, una cosa que quisiera decir antes de cerrar que es muy importante. Esta es una historia que yo quise honrar a mis padres. Esto no es para hacerle juicios a mis padres. Yo a mis padres los perdoné para poder yo vivir una vida en paz, porque si no hay perdón, verdaderamente no hay gozo. Entonces, esta vida, esta historia es para honrarlos a ellos. Ellos no pudieron darme lo que ellos no tenían. Hoy eso yo lo comprendo y por eso es que hoy yo vivo una vida de paz. Mi libro está en Amazon, mi libro está en Kindle, ya el audio está siendo terminado, está en todas las, va a estar pronto en la versión en inglés, va a estar en todas las tiendas, etc. Está con un publisher, con un editorial y dentro de dos meses estará lanzado al mercado. Pues muchos éxitos con este libro. definitivamente se puede ver el amor de Dios a través de la mirada de gloria, como ella fue restaurada, como ella fue limpia y como ella pues quiso honrar también la memoria de sus padres, pero también traer un mensaje de esperanza a todo aquel que esté cautivo en la droga, la prostitución, a todo aquel que haya sido abandonado, huérfano, abusado. Este es un libro que te puede servir porque Dios es un Dios que está sana y liberta a los cautivos. Gracias, Gloria. Amén, Tatiana, un placer. Encantada de conocerte. Por haber estado con nosotros.